Me cansé de vivir bueno Argentina y en el bar Pues de ahora en adelante me voy a juiciar bastante Me tienen que aprovechar Porque esta es la última farra, porque esta es la última farra Yo ya no vuelvo a tomar Esta es la última vez que tomo Porque mañana no va más Porque mantengo escalentado Con el bolsillo pelado Y la mujer me va a dejar Y para colmo de mis males Ya ni la moza me sale Yo me voy a desajuiciar Ahora si me le ajuicio mamacita Jason Jiménez Con el corazón Como en la última botella Tráigame una mujer bella Que me haga sentir feliz Y le dice al cantinero Que si de pronto me bebo No me la dejé seguir Es que ese fue mi problema Que cuando estoy en la beba Yo comienzo es a pedir Se me olvida que soy pobre Y no me importa lo que cobren Yo si la quiero es seguir Esta es la última vez que tomo Porque mañana no va más Porque mantengo escalentado Con el bolsillo pelado Y la mujer me va a dejar Y para colmo de mis males Ya ni la moza me sale Yo me voy a desajuiciar Y para colmo de mis males Ya ni la moza me sale Yo me voy a desajuiciar Voy a agarrar carretera Yo me cansé de rogarte Voy a agarrar otro camino Yo no me humillo más Si tú quieres ser mi amiga Yo amigas tengo bastantes Yo no quiero ser tu amigo Y tú lo sabes muy bien Es imposible seguir así Ilusionado con un amor Es imposible Y yo no aguanto más Es imposible que no des nada Después de todo lo que te doy Es imposible Y yo no aguanto más Así es que es mamacita ¡Alzate! ¡Papá! Te he dado flores, canciones ¡Ay! Carticas de corazones Serenatas borrachos Y tú sonríes y ya Me das casquillos diciendo Que soy un hombre muy bueno ¿Quién dijo quiero ser bueno? Yo solo quise quererte Es imposible no más Es imposible seguir así Ilusionado con un amor Es imposible Y yo no aguanto más Es imposible que no des nada Después de todo lo que te doy Es imposible Y yo no aguanto más Voy a agarrar carretera Aunque no müssen Te he dado lo que te doy Gracias por ver el video.